Hola, soy Dicky del Solar. Como rugby en cuarentena, me siento como un león enjaulado. A la abstinencia a los entrenamientos y a los partidos, se suma el no poder sentir en la piel la textura de una camisa Legacy recién comprada. Cuarentena de mierda. Por estos días, el Estado lanzó una app para poder compartir información sobre la pandemia. Pero ya sabemos que la hicieron porque quieren saber en dónde estamos en todo momento. No sé dónde estará la gente diferente, pero si tanto les importa saber dónde estamos nosotros, es muy simple. Estamos en Nordelta, en Punta del Este o en Miami. Básicamente, nos van a encontrar en cualquier lugar del mundo donde pueda haber un local de crocs. Por estos días, se está celebrando el Día Internacional contra la Homosexualidad a Favor. Quiero transmitirles todo nuestro apoyo, porque en la familia del rugby no discriminamos y aceptamos a todos por igual, aunque no sean iguales. Y si hablamos de celebraciones, es una lástima que este año no podamos celebrar el Día Nacional del Tacle, en honor a esa tarde de 1996, en la que el Toro Williams le partió la cadera de un tacle a un vecino que confundió con un indigente. Se cruzaron en un pasillo y el vecino se movió para dejarlo pasar, pero el Toro Williams, un rugbyer de pura cepa, creyó que el señor le había hecho un cambio de paso y lo sentó de un tacle. Quiero mandarle un saludo al Toro Williams, un rugbyer de elite, que cuando nació su primer hijo hizo adelantar tres meses el parto para poder ir a ver un partide de los Pumas. Un escándalo se desató con el Dr. Mühlberger por no tener su clínica habilitada y ofrecer un antiviral contra el coronavirus. What the fuck? Pero todo esto se va a aclarar, porque el Dr. Mühlberger atiende a los famosos de la televisión y ellos siempre se rodean de las mejores personas. Y ningún famoso se va a dejar encandilar jamás por las palabras anti-age, oligoelemento o metete esto en el culo que escanje. Pareciera que la Argentina no puede hacer frente a sus deudas y corremos el riesgo de caer en default. Shockeados. Hagamos nos cargue, enfrentemos los problemas. No hagamos como los pobres, que cuando quieren tener relaciones sexuales les dicen a sus hijos que miren para otro lado. Para los que están precisando dólares, quiero decirles que ya existe el contado con Diki, un tipo de cambio que hacemos con mi vecino colombiano que trabaja de viajar y tiene muchos dólares enterrados en el jardín. Desde que comenzó la pandemia, Betty nos está pagando religiosamente a nosotros para que cuando esto se normalice, ella pueda volver a trabajar y no pierda la vacante. Te queremos, Betún. Quiero hacerle un pedido a las autoridades. Señor presidente Mauricio Macri, señor gobernador Alexis Kicillof, necesitamos saber dónde queda la Villa 31. Dicen que queda en retiro, pero cómo puede ser que yo nunca la haya visto. ¿Será que cuando la quiero mirar, la Villa se corre para otro lado? ¿Se podrá resolver este misterio? ¿O se sumará a otros, como el del Nahuelito, los ovnis del Cerro Uritorco o las argentinas enamoradas de chilenos? No bajemos los brazos, ya estamos más cerca de poder salir y caminar por el Unicenter. Porque al coronavirus lo tacleamos entre todos. Por estos días, el Estado... Uy, Dios. Un escándalo se desató con la... Un escándalo se desató con... Jajajaja. Pero todos lo pasan en este momento, la puta madre. Cuarentena de mierda. Cuarentena de mierda.